Música Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna das contestación ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El delirio sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste Corrumpiste Corrumpiste El delirio sigue aquí, aquí en mi corazón Las cartas Las que quizás leíste Corrumpiste 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 Corrumpiste